Vale, la bandera de Haas El ventilador aquí molestando El micrófono, una iluminación Bastante regulera Ehm... Si, podríamos decir que ya he vuelto a casa Pues ya he vuelto a casa, ya he vuelto a casa Ya estoy yo en mi calor de secano habitual O sea, los que somos de la meseta Del centro de la península, cuando nos vamos A zonas de playa, yo por lo menos, vale A lo mejor hablo solo por mi, yo lo paso peor Con el calor húmedo de playa, que con el de aquí Vale, el de aquí es probablemente mayor O sea, aquí hay más grados Pero al menos es todo seco y no está sudando Todo el día, en la playa yo iba Ya habéis visto los vídeos, o sea, mis últimos vídeos Salgo sudando como si el que hubiera corrido Los grandes premios de los que hablaba fuera yo, vale Una cosa de no creértelo, así que he vuelto A mi calor de secano habitual, yo a este estoy Acostumbrado con mi ventilador cutre Y ya puedo tirar y hacer vídeos Normal, porque es que los otros Os lo juro que lo paso hasta regular ¿Sabéis quién también lo está pasando regular en los Grandes premios como hilo temas? Como he echado De menos yo el hilar temas, de verdad, o sea Es que no me sale, o estoy en mis circunstancias Habituales, o no me sale hilar temas Tan bien como esto que he hecho ahora mismo Que es decir que Sebastián Vettel en Ferrari tampoco está Cómodo, y creo que no tiene nada que ver El tema del calor húmedo o el calor seco, vale Porque no está cómodo en ningún lado Sebastián Vettel está regular con Ferrari, vale Menudas noticias os traigo aquí A Formula Fons, o sea, esto no lo sabíais Hasta que no os lo he contado yo Pensabais que la relación entre Ferrari y Vettel Era absolutamente normal y happy Pues no, vale, hay movidas Y esta vez parece que Sebastián Vettel ya como que se ha enfadado mucho Se ha enfadado mucho y ha empezado a criticar De una forma muy directa, vale Quizá en estos años que lleva Vettel en Ferrari Desde 2015 Nunca había criticado de forma tan directa A su equipo como ahora, vale Ha sido esperar a ver que ya no tienes futuro ahí Para empezar a soltar Pues probablemente mucha mierda que ya tenía guardada El piloto alemán La carrera de Silverstone Los mensajes por radio entre Ferrari y Vettel Salieron pocos Yo eché de menos que salieran más O sea, a mí me hubiera gustado Que todos los mensajes de radio de esa carrera Fueran las conversaciones entre Vettel y Ferrari Porque no tienen que tener pérdida, vale Vettel directamente diciéndole al equipo Que la habían cagado Y que lo sabían Que lo habían hablado esa mañana Con la parada Porque la habían metido en tráfico Son unas cosas Y luego para arreglarlo Salió Vinoto después Y dijo que sí, es verdad Que quizá ellos con la estrategia No habían acertado Pero que el trompo de Vettel En la primera curva Había alterado todo, vale Que tenía más responsabilidad De su posición final en pista El trompo de Sebastian Vettel Que la estrategia de Ferrari, vale Y yo aquí No quiero entrar mucho, vale No quiero entrar mucho En quién tiene más responsabilidad Del resultado en esa carrera De Sebastian Vettel Si el propio Sebastian Vettel o Ferrari Pero sí que creo, vale Sí que creo Que quizá La carrera en la que Sebastian Vettel Tenía que explotar contra su equipo Quizá Quizá Oye, no sé Yo a lo mejor tampoco soy un experto Pero quizá no tendría que ser La misma carrera En la que tú trompeas En la primera curva Vale, o sea Para tirar mierda a tu equipo Para decirle a tu equipo Que se ha equivocado en la estrategia Y explotar de esa manera Igual No es el mejor momento La carrera En la que tú has trompeado En la primera curva Y no has abandonado De casualidad Porque te esquivan coches Vale, o sea Que no digo No digo Ni con esto Que no tenga razón Sebastian Vettel Y que probablemente Con otra estrategia Hubiera acabado en puntos fáciles Ojo Que lo pienso, vale Incluso a lo mejor Podría haber luchado con Leclerc No lo sé Pero igual La carrera En la que tú La has liado también Porque hay carreras En las que solo Se la ha liado Ferrari Y él no ha dicho nada Y ha estado bien También en otras circunstancias Pero Igual La carrera En la que tú también Has fallado Pues tiene que ser Un pelín más humilde Vale, o sea Yo no digo Que salga y diga Buah, el equipo lo ha hecho genial Y tal No, no hace falta Simplemente te callas Y ya, vale No, me parece Que el momento Que has cogido Sebastian Vettel Para explotar Contra Ferrari No es el adecuado Creo que no Creo que no O sea Cuando tú la has liado De esa manera Con ese trompo En la primera curva Tienes que estar Un poquito más calmadito Vale, al final De la carrera Y los mensajes por radio Y tal Sinceramente lo creo Vale, ojo Es mi forma de verlo Yo entiendo Que habrá quien diga Que no y tal Y de hecho En el tema Sebastian Vettel y Ferrari Que no paráis de preguntarme Yo creo que la responsabilidad De lo que le está pasando A Vettel en Ferrari Ya no te hablo de Silveston Te hablo de esta temporada Es De Sebastian Vettel Y de Ferrari De los dos, vale Poned el porcentaje que queráis Ni Ferrari está a la altura De lo que es Sebastian Vettel Ni Sebastian Vettel En muchos momentos Está a la altura De lo que necesita Ferrari O sea Para mí Son porcentajes de responsabilidad Muy grandes en los dos Poned 60-40 Y echadlo al lado Que mejor os caiga, vale O sea Si os gusta mucho Vettel Es que a mí me gusta mucho Vettel Pues 60% Ferrari 40% Vettel Es que a mí me gusta Ferrari Creo que Vettel No está dando 40% Ferrari 60% Vettel Repartidlo como queráis Vale, repartidlo como queráis Pero ni es solo culpa de Ferrari Lo que le está pasando A Sebastian Vettel Ni es solo culpa de Sebastian Vettel El no poder meter un Ferrari En puntos, vale Porque aunque creo Que a día de hoy Es complicado ya No reconocer Que Leclerc Está un pasito Parece al menos Por delante de De Vettel Perdón En rendimiento La diferencia entre Leclerc Y Vettel No puede ser nunca Tan grande como lo es Vale, o sea No es normal Que un piloto acabe cuarto Vale que las estrategias Aquí Todo lo que tú quieras Pero no es normal En clasificación Nos podemos ir también Que un piloto Quede tan lejos De otro, vale O sea no creo que la diferencia Entre Vettel y Leclerc Sea tan grande Como lo que hemos visto En estos dos fines de semana De Silvestre No lo es, vale Creo, creo Que Leclerc está Un pasito por delante Pero no tanto No tanto Y cuando hay tanta diferencia Entre dos pilotos Entre una de las parejas de pilotos Más equilibradas del campeonato Porque para mí Las parejas más equilibradas En nivel de talento Son Leclerc Vettel en Ferrari Y Sainz-Norris En McLaren Creo que en el resto de equipos Está muy claro Quién es el uno Y quién es el dos Cuando esta diferencia Va más allá De las tres Cuatro décimas Algo raro pasa Las diferencias Que hemos visto en Silveston No pueden ser fruto De algo normal Pero me estoy descargando Un poquito del tema Y no es de lo que quería hablar En este vídeo, vale Porque lo que quiero comentar Son los rumores Que están surgiendo De si Sebastian Vettel Que si Sebastian Vettel Ojo Podrían no acabar La temporada en Ferrari Si podrían cortar Antes de acabar la temporada Yo personalmente Lo veo casi imposible Pero no por Por lo evidente Vale No por lo evidente Que dices Joder Pero si estás diciendo Que Vinote y Vettel No se pueden ver Ni tal Lo mejor será Que separen sus caminos Cuanto antes Y ya Si Desde luego Pero Sebastian Vettel Cobra mucho dinero Ferrari Que dudo que esté dispuesto A renunciar a él Y Ferrari tampoco estará Económicamente Como para pagarle Una indemnización A Sebastian Vettel De muchos millones de euros Simplemente porque Ya no se lleven bien Y ya no se digan Cosas bonitas Vale O sea El problema del dinero Ahora mismo Y en este 2020 En especial Es muy grande Y creo que va a ser El que De alguna manera Obliga a las dos partes A terminar de entenderse A conseguir Que Sebastian Vettel Encuentre feeling Con el coche Y empieza a sumar puntos Porque a este ritmo Es que no va a acabar Ni en el top 10 Del campeonato Y ya está Vale Creo que se van a tener Que entender Si o si Y no veo No veo razón No veo lógica alguna En que Ferrari Pueda tomar la decisión De prescindir De Sebastian Vettel Hasta final de temporada Porque insisto Tendrían que pagarlo Una indemnización Muy seria Vale Y no creo Que estén dispuestos Vale Y Vettel Tampoco creo Que esté dispuesto A decir Pues me voy Porque a lo mejor Tendré que pagar La indemnización Él Así que ahí está El tema Vale La razón por la que No creo que Sebastian Vettel Se vaya de Ferrari Básicamente es por dinero Porque el tema económico Es muy importante Están en la Fórmula 1 Ningún equipo Quiere malgastar dinero En cosas innecesarias Y ahora mismo Sustituir a Vettel A pesar de que Vettel Esté muy lejos De su mejor rendimiento Y que la relación Con Ferrari Esté totalmente rota Vale No creo que a Ferrari Le saliera rentable Romper el contrato Pero 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 Si por alguna razón Que yo creo Que no sucedería Pero si por alguna razón Porque estamos en 2020 Y cualquier cosa puede pasar Igual yo mañana Me voy a conducir un Haas Vale Porque está la cosa muy loca Pero si por alguna razón Sebastian Vettel Y Ferrari Llegaran a un tipo de acuerdo Económico Que más o menos Le saliera rentable a los dos Y rompieran relaciones Antes del final de temporada Podría haber Una serie de movimientos Y una serie de nombres Que tendrían sentido Y el otro día en Twitter Puse Que quizá Nico Hülkenberg Sería el hombre Que corriera en Ferrari Pero luego he estado pensando Y he visto Más opciones Vale Y yo os voy a decir aquí Las que creo que serían En este hipotético caso Que lo veo muy complicado Pilotos que podrían ocupar El asiento de Ferrari De aquí a final de temporada Estamos hablando de ¿Cuántas carreras? 6, 10 No se sabe aún Pero pilotos de garantías Que te podrían ocupar El volante del Ferrari De aquí a final de temporada Aunque sinceramente No creo que ninguno Podría hacerlo mucho mejor De lo que lo está haciendo Sebastian Vettel ahora Lo primero que he hecho Para pensar en nombres Es meterme en la web de Ferrari ¿Vale? Porque siempre tengo líos Con los terceros pilotos De los equipos Porque no está claro En muchos de ellos Y Ferrari es uno De los equipos Donde no está claro Y me he metido Y para mi sorpresa El que está puesto De reserve driver De piloto reserva Es Antonio Giovinazzi Yo no veo a Ferrari Confiando en Giovinazzi Para correr Las últimas carreras Del campeonato En el caso Estamos hablando De que Vettel Por ejemplo En dos carreras Se arte ¿Vale? Y lleguen al acuerdo Este que no va a pasar Que no creo que vaya a pasar Pero que si pasara Le quedaran Que se yo 6, 7 carreras A Ferrari Y tuviera que buscar Un segundo piloto Yo no veo a Giovinazzi En esa posición ¿Vale? Aunque ponga que está Está David Errigon Que no sé quién es ¿Vale? Lo siento mucho No le conozco Antonio Fuoco Que el año pasado Estaba en F2 Y este año Creo que ni eso No sé dónde está Antonio Fuoco Este año No tengo ni idea Y Pascal Verlein Que está en Formula E Y es piloto de simulador De todos estos No veo a ninguno Subiéndose a Ferrari Como mucho a Giovinazzi Pero si van a tirar De alguien de Alfa Romeo Creo que volverían a tirar De Kimi Raikkonen Porque al final Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Y creo que tirarían A por el piloto finlandés Y además Estoy muy convencido De que irían Porque son su equipo B Entre comillas Y segundo Porque en Alfa Romeo Está Kubica Que el patrocinador Principal ahora mismo Es Orlen Del equipo Alfa Romeo Y estarían deseando Poderle dar un volante Así que habría Muy poquitos problemas En que Kimi Raikkonen O Giovinazzi Pero yo no lo veo Kimi Raikkonen Volviera a Ferrari Para hacer esas carreras Y Kubica Entrará en Alfa Romeo Yo lo vería Bastante fácil Más incluso Más factible Que el factor Hulkenberg Pero si no Veo a Hulkenberg En Ferrari Porque básicamente Es un piloto Que ha demostrado Que aún estando Fuera de la Fórmula 1 En una semana Con un coche competitivo Lo pone en la posición Que le corresponde Al Racing Point En la carrera Que ha disputado Lo ha puesto En la posición Que le corresponde En este caso Una posición por debajo Porque tendría que haber estado Por delante de Stroll Pero bueno Ha demostrado que es un piloto De garantías Y un piloto que está dispuesto A asumir órdenes de equipo Porque no es tonto Y sabe que está de sustituto O sea Que eso es bastante Bastante racional también Así que estas son las opciones Que yo veo En el caso De que Sebastian Vettel Y Ferrari Se pararan caminos Que sinceramente Es que no veo Que vaya a ocurrir Vale o sea No lo veo No me parecería muy extraño O sea La única razón La única razón Que podría encontrar Es que aparte del acuerdo Entre la propia Ferrari y Vettel Ed anunciara ya directamente O Racing Point Aston Martin Anunciara ya su fichaje Para el año que viene Y de alguna manera Quisiera Vettel Entrar antes Para conocer un poquito Más el coche y tal Pero es que no lo veo No lo veo O sea No veo a Ferrari y Sebastian Vettel Rompiendo sus caminos Antes de final de temporada Y sinceramente No me gustaría Creo que Vettel Merece Al menos acabar su trayectoria En Ferrari Hasta la última carrera Aunque sea Acabando el decimosegundo En Abu Dhabi Pero lo merece Vale Creo que lo merece Y un piloto de su talla Y un piloto con su palmarés Y un piloto que ha hecho Lo que ha hecho por Ferrari Que ha sido el único Que ha estado Medio cerca De luchar Lo mundial a Mercedes En esta En esta era híbrida Creo que se merece algo más Creo que se merece un buen trato Vale Porque Aunque Vettel Haya sido responsable De quizá no haber luchado Sus campeonatos O Ferrari también Estén los porcentajes Lo que ya he dicho varias veces En este vídeo Creo que no sería Bueno para la competición Ni para la imagen Ni de Vettel Ni de Ferrari Acabar Esta relación contractual De 5 años O 6 De 2015 No sé No sé contar No sería bueno Acabar esta relación contractual De esa manera Tan amarga Creo que no sería bonito De ver Un despido Entre comillas De Vettel En Ferrari Y sinceramente tampoco creo que se lo merezca Vale Así que Espero que no pase Pero en el caso de que sucediera Ya digo O Raikkonen Desde Alfa Romeo O Hulkenberg Viéndolo bien Que lo ha hecho en Racing Point Estos dos fines de semana Veremos si también corre En Barcelona Así que Decidme vosotros Que pensáis Que pensáis de esta relación Entre Sebastián Vettel y Ferrari Si pensáis que se pudo arreglar De aquí a final de temporada Yo creo que no les va a quedar otra No les va a quedar otra Que sentarse Y ponerse de acuerdo en Vamos a ver Necesitamos puntos Y no podemos prescindir El uno del otro De aquí a final de temporada Al menos Algo tenemos que hacer Se tiene que sentar Vinoto en un lado Vettel en el otro Y decir Algo tenemos que hacer Porque yo necesito puntos Y tú necesitas un coche De aquí a final de temporada Para que esta imagen No quede dañada Así que Veremos Veremos que sucede Yo creo que pasará eso ¿Vale? Pero veremos Tenéis la caja de comentarios Para predecir vosotros Que puede suceder Si veis posible esta ruptura Yo no la veo Si veis Los sustitutos que yo he dicho Si veis otros No lo sé ¿Vale? Hay gente que dice No, que suba ya Sainz a Ferrari No, es imposible ¿Vale? Provocas un efecto cadena Tremendo O sea, tendría que irse Riquiardo después a McLaren Fernando Alonso a Renault O sea, se montaría una Que no ¿Vale? No No lo veo posible Así que como mucho Ya digo Esas dos opciones Y nada más Tenéis Twitch Ya he vuelto a Twitch Ya estamos activos En Twitch otra vez A ver si hago un sorteito Entre subs Ahora para celebrar Esta semana Que he estado poco activo Seguramente este fin de semana Hago un sorteito Ya os contaré por Twitter Seguidme ahí Que es donde comento Todas estas cosas Y ya está Ya está ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué más queréis que os cuente? Más o menos ¿Qué os podría contar? Estoy contento Con cómo Estoy contento Con cómo está funcionando El canal últimamente ¿Vale? Estoy contento Está creciendo ¿Vale? El canal A su ritmo ¿Vale? No es una locura No soy F1 de repente Pero el canal Va creciendo poco a poco Y eso me alegra ¿Qué queréis que os diga? Yo me pongo contento Viendo que los números suben Llámame raro Así que nada Gracias a todos A los nuevos que vais entrando Y a los viejos Que me seguís aguantando Que también tiene bastante mérito De verdad ¡Suscríbete al canal!